Hola, buenas tardes. Hola. O buenos días. O buenas noches. Porque ustedes están al otro lado del planeta. Y nosotros estamos a este lado del planeta. Ustedes en este y nosotros en el otro. Este es un mensaje desde Palma de Mallorca. De Mallorca. ¿Quién está en Palma de Mallorca? Pues está la tita Mónica. La tita Mónica. Nosotros somos amigos de Mónica. La adoramos, la adoramos. Es la mejor maquilladora de aquí de Europa. De mundo mundial. De mundo mundial. Yo soy Jordi. Yo me llamo Chispita. Y sabemos que hace poquito habéis sido bendecidos con la llegada del pequeño Lucas. Sí. Luciano y Micaela, muchas felicidades. Muchísimas felicidades. Jordi. Dígame. Pues sí. Esta es una canción que queremos dedicar. Que ha pasado así. Al pequeño. Lucas. Lucas. Espero que os guste. Al oír tu corazón y sentir tu palpitar. Qué pequeño y frágil eres. Lucas. Eres tan bello como las olas del mar. Como el murmullo del viento. En Micaela y Luciano. Dios confío para que cuidarán de ti. Lucas. Es el regalo de Dios. La tierra que fluye leche y miel. El amor de tus padres a ti. Gracias, Señor. Ellos prometen que te cuidarán y un reflejo suyo serás. Guiarán tus pasos. Te enseñarán a caminar. Y con todas sus fuerzas. Micaela y Luciano te adorarán. Te adorarán. Te adorarán. Micaela y Luciano te adorarán. Lucas te adorarán. Lucas te adorarán. Tu bonito nombre adorarán. ¡Muchas felicidades y bienvenido, pequeño Lucas! ¡Bienvenido! ¡Uy! Espero que vengas con muchos más. ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¡Ah! Es el mar. ¡Es el sonido del corazón! ¡Ah! 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 Te presentamos a Kokoroski, que también está muy contento de que hayas llegado a esta galaxia. ¡Ah! 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 ¡Ah!